Vamos a preparar unas gorditas de frijol. Primero que nada pues yo tengo el frijol remojadito, lo voy a llevar a lavar para ponerlo a cocer. Yo solamente lo pongo a cocer con lo que viene siendo sal y un pedazo de cebolla. Si ustedes están acostumbrados a no agregar cebolla, no le agreguen de ahí como ustedes quieran. Después que se cocieron pues ya los tenemos listos. De ahí voy a empezar a hacer la salsa que vamos a necesitar. Para esta salsa voy a necesitar chile guajillo, chile puya y chile de árbol. Digamos que voy a hacer 10 chiles guajillos, 10 chiles puya y los chiles de árbol a su gusto como quieran de picante. Yo estoy agregando pues como unos 20. De ahí les dan su asadita que se hacen bien asaditos. Si le ponen bastante ajito, yo le estoy poniendo 6 dientitos de ajo. De ahí, porque yo lo voy a utilizar para hacer las gorditas, solo voy a licuar un dientito de ajo y 2 chilitos guajillos y otros 2 chilitos de los que vienen siendo puya para que no pique. Esa salsa la reservan. De ahí ahora sí sí a preparar nuestra salsa. A mí me gusta que quede esta salsa súper súper espesita. Miren, esta es la picante. Yo normalmente me gusta ponerla en estos frascos, pero ahorita la puse aquí pues para que se mire bien como se ve, ¿verdad? Ya como quieran ustedes de espesita. Yo en esta ocasión voy a utilizar lo que viene siendo masa, masa natural. Pero se puede utilizar más seca. Ahora, yo hoy tenía esta masa y ya saben que de lo que hay se gasta. Le estoy agregando el chile. El chile que licué primero, por eso licué primero solamente chile guajillo con chile puya para que le demos el color porque si no va a quedar súper picante porque esta salsa quedó súper picante. Hay de rojos, como quieran le van agregando pues ahí. Le van agregando más salsita. Si le sobra la revuelven con la demás. Yo también le agregué una cucharita de aceite a la masa. Es opcional. Si ustedes quieren y si no, pues así. De ahí pues miren, yo ya ustedes escurran los frijoles dependiendo la cantidad que vayan a hacer de gorditas. Esto va a ser el relleno. Aquí yo también a los frijoles, pero aquí sí ya de la picante. A esta salsa pues sí ya. Ya la tienen que tener lista de sal y todo, ¿verdad? Le agregan a los frijoles como ustedes quieran de picante porque si quedó picosita esta salsa, ¿eh? De ahí el queso. El queso para derretir a su gusto. Solo revuelven todo y listo. Ya tenemos el relleno de los frijoles, ¿verdad? Y ahora sí, sí. A empezar a hacer las gorditas. Las cocen en el comalito, en una cacerola donde ustedes tengan. Les digo, esto fácilmente lo pueden hacer de maseca. También lo pueden hacer, digo ya en una tortillera, ¿verdad? De ahí el relleno le ponen a su gusto. A mí sí me gusta que ya hay bastantitos frijolitos. Si se salen, pues no importa. En mi opinión da mejor sabor. Y yo después que la cierro, pues para que me queden delgaditas y grandotas. Yo siempre, digo que es mi técnica, la pongo en el comal y ahí le doy, le doy, le doy, le doy. Pues queda delgadita y grandota. Que no quede gruesa de los lados. Si no, luego no se cose bonita. Y pues ya nada más las van volteando. Y la dejamos que se cosa por ese lado y la volvemos a voltear. Yo acá tengo otras en este comal. Ustedes saben, para acabar rápido. Aquí les estoy mostrando para que se mire pues mejor, ¿verdad? De ahí las pueden abrir y rellenar con lo que ustedes quieran. Yo solamente a veces les pongo crema, la salsita. Les pongo queso fresco. Y a ustedes le pueden poner aquí lo que quieran. A mí me encanta el aguacate. Y a disfrutarlas. Y si no, pues también las pueden abrir. A mí me encantan por si se animan. Están bien, bien calientes. Me han dado unas quemadas. Mientras abro esta gordita, les quiero dar las gracias. Todos los que se toman el tiempo de comentar. Miren, uy, por si se animan. Pues ya las pueden rellenar aquí con lo que ustedes quieran. Es súper fácil y deliciosas. Y como siempre, cuídense. Miren. Gracias.